Lo que vamos ahora a disfrutar durante la tarde es primero de un taller antiestrés, va a estar a cargo de Carlos Tesaire, Charlie para los que lo conocemos, es profesor de Educación Física, Deportes y Recreación, instructor y facilitador del RAS por la Fundación del Arte de Vivir, fue coordinador de actividades, me está haciendo cosquilla, en la naturaleza en los colegios San Lucas y San Andrés, disertante de diferentes congresos e instituciones, actualmente se encuentra completando su formación como neuropsicoeducador y forma parte del staff de oradores de Asociación Educada, otro lujo que tenemos. Hola, ¿cómo están? Hay unas cuantas caras conocidas ya. Es increíble cómo creció la familia cada vez, más grande, más grande, más grande. El año que viene no sé qué vamos a hacer. Bueno, la cosa es que yo acá me siento como en casa. ¿Ustedes se sienten en casa? Bienvenidos, esta es su casa, la casa de neuropsicoeducadores. Ok. Yo a sus cuerpos los veo a todos, pero a las mentes no las puedo ver. ¿Están acá? Sí. ¿Están todos acá? Sí. ¿Seguro? El cuerpo es fácil, el cuerpo no tiene opción. Solamente puede estar en el presente. La mente es otra historia. La mente, uff, hace lo que quiere. Se va al futuro, se va al pasado. Hace lo que quiere, va donde quiere, cuando quiere, se queda donde quiere, cuánto tiempo quiere, nos vuelve locos. ¿O no es así? Sí. La mente es etérea. Y cuando va al futuro, ¿qué hace en el futuro? Busca amenazas. ¿Qué puede ser peligroso? ¿Qué peligro puedo tener? Está programada para eso. Y las encuentra, las encuentra seguro. Si las estás buscando, las vas a encontrar. Entonces vas al pasado. A ver, ¿qué referencia tenés de esa amenaza? Entonces, oh, sí, esto es parecido a esto. Y de vuelta al futuro, a ver cómo lo podría solucionar. Y de vuelta al pasado, ¿no? Y estamos, pam, pum, pam, pum. Esa es la definición perfecta de estrés. Así es como se estresa tu sistema nervioso. Como un serrucho. Arriba de la cabeza. ¿Quieren probarlo? Cierren los ojos, cierren todos los ojos. Vamos a esperar a que haya un poquito de silencio, así nos concentramos. Y pensá en todas las cosas que deseás. Ojos cerrados, así te enganchás solo con lo que te pasa a vos. Pensá en todo lo que deseás. Pero sé concreto, no empecemos con paz en el mundo. Las cosas que realmente deseás todos los días. Dale, poné tu cabeza al 100% ahora, en eso. Todo lo que deseás. Todo lo que deseás. Ahora, sin abrir los ojos, pensá en todo lo que te molesta. Todas las quejas que tenés. Esa es más fácil. Todas las quejas. Pueden ser hormigas, mosquitos, personas, presidentes, presidentas. Todas las quejas. Ahora nuevamente, lleva tu mente al futuro, a todo lo que deseás que te pase. Otra vez, lleva la mente al pasado, a todas las quejas que tenés. Las molestias. Nuevamente, anda al futuro, con los deseos. Al pasado, con las molestias. Futuro. Pasado. Futuro. Pasado. Futuro. Pasado. Y ahora, ¿qué es lo que querías? Pueden abrir los ojos. ¡No es irritante! Esto es lo que hace nuestra mente todo el tiempo. Va, viene. Va, viene. Y nosotros ni nos damos cuenta. Y termina el día y decimos, ¡Ay, no sé por qué, pero estoy tan cansado! Agotaste tu energía. Esta cosa que tenemos acá es muy chiquita, pero ocupa una enorme cantidad de energía para funcionar. ¿Dónde están ustedes ahora? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde están sus mentes? ¿En algún lugar del futuro? ¿En algún lugar del pasado? ¿La vida dónde está? Acá. Ahora. Ahora. Hagan conmigo. Ahora. 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 Vamos a hacer una cosa. A ver qué tan ahora están. Cada vez que bajo la mano, aplauden. ¿Está bien? Foco, ¿eh? 100%. ¿Listo? Ah, hay mentes en el futuro, ¿eh? Ahora. Ahora. ¿De acá para allá? ¿Ah? 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 Vamos bien. Vamos bien. Na 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 We will, we will rock you Bien, están todos en el presente, los felicito Gracias mañana a bailar algunos Nuestra mente, nuestra mente hace cosas increíbles Le encanta esto de buscar problemas y amenazas Y tiene como unos mecanismos Por ejemplo, ¿cómo te llamás? Sí, Anaí Anaí, qué ojitos lindos que tenés Y esas sonrillas, mira todo el rostro Che, tenés una lechurita acá Ay, tu pelo, es tan lindo tu pelo ¿De qué se va a acordar Anaí de todo lo que le dije? De la mente La mente se aferra a lo negativo Se enfoca en lo negativo ¿O no? Y es lógico que sea así Es lógico porque lo negativo, lo peligroso Es más trascendental para nuestra supervivencia Porque lo amenazante es lo negativo Lo positivo está todo bien Entonces, darte cuenta de que pasa eso Porque a veces se detona un poquito Esto de fijarse un poco demasiado en lo negativo Andás viendo negatividad por todos lados Otra cosa que hace la mente, que le encanta Saca de proporción Nadie me está escuchando acá Vos estás escribiendo no sé qué cosa Vos vas a estar con el... Están todos escuchando Hay dos que no, pero tu mente se va a esos dos Y saca de proporción y generaliza Son todos, todos O vas a un lugar, hay una manifestación Están todos con las banderas Decís, estos son todos una manga de chorros y asesinos Me salgo corriendo de acá Está buenísimo que te pase eso Estás sobreviviendo Pero capaz que no son todos chorros y asesinos Pero es útil generalizar para sobrevivir Eso es lo que hace la mente Entonces, solamente darte cuenta De que pasa esto y que a veces se te detona demasiado Porque en definitiva Estamos eligiendo en cada instante Qué es lo que queremos ver ¿Somos conscientes de eso? ¿Te puedes dar cuenta o no te puedes dar cuenta? Pero tu mente Permanentemente está eligiendo Qué entra Y qué no entra Vamos a hacer un ejercicio Cierren los ojos Cuando yo les diga Van a buscar todas las líneas rectas No vale espiar Hay algunos que están abriendo los ojos Ojos cerrados Van a buscar todas las líneas rectas que encuentren en la sala Bordes de los apoyabrazos Líneas en la pared Todo lo que encuentres recto Y lo vas a contar durante 8 segundos ¿Listos? Abrí los ojos Contá Alto Sean sinceros No cuentes más ¿Cuántas contaron? 10 9 Ok Acordate ese número Ahora Ojos cerrados de vuelta Vamos a contar todas las curvas Que haya en la sala Todas las líneas curvas Anteojos Manos Dedos Todo lo que veas curvo ¿Listo? Ya Abran 8 segundos Alto Sinceridad ¿Cuántas? 6 3 Ok Vamos a hacer de vuelta este Vamos a hacer una cosa Otra vez Cierren los ojos Cuando yo les digo ya Vuelven a contar curvas ¿Listos? Ya 1 2 3 Alto ¿Contaste más o menos que el otro? Bien Perfecto Ahora Esta última vez Que contaste más ¿Cuántas rectas contaste? ¿Y por qué no? ¿Eh? Eso es lo que nos pasa en la vida Estamos así Vos Estás buscando líneas rectas Encontrás líneas rectas Buscás líneas curvas Encontrás líneas curvas Buscás problemas Todo es problema Buscás cosas negativas Todo es negativo Buscás cosas positivas Todo es positivo Tu mente Tu mente está eligiendo Tu mente está eligiendo Permanentemente Y no solo eso La segunda vez que contaron curvas ¿Contaron más o menos? Más La mente se especializa Cada vez aprende a encontrar mejor Lo malo o lo bueno Lo que sea Vos decidís Está en vos Y esto está directamente atado A tu nivel de estrés Cuanto más estresado estás Más baja está tu energía Si estás bajo de energía Deprimido Y cansado Vas a tener una mente positiva Vas a ser una persona solidaria Estás enroscado en tu pequeño mundo Entonces Bajás tu nivel de estrés Sube Tu foco Tu sentido de pertenencia Tu nivel de responsabilidad Para con todo y con todos ¿Está? Es sencillo, ¿no? La teoría es re sencilla Lo difícil es la práctica Entonces ¿Cómo hacemos Para atraer esta mente Que va y viene Al momento presente En el momento en que tenemos Nuestra vida En que estamos vivos ¿Cómo haces? ¿Con la mente? Decís Voy a pensar en el presente Voy a pensar en el presente ¿Alguna vez dijeron? Voy a escuchar todo lo que me dicen Voy a extender en la clase En los cinco minutos Estás pensando Que te olvidaste el horno Ya aprendí del gas ¿No? O ¿Tuvieron alguna vez Una relación emocional Que no terminó bien? ¿Les pasó alguna vez Algo así? Y dijeron No voy a pensar más En este energúmeno O energúmeno Y a los dos minutos ¿En qué estabas pensando? Hay una regla En el campo de la mente Que es que lo que se resiste Se resiste Bien Cierren los ojos Y no piensen Por cinco segundos En un mono verde No piensen En un mono verde No No pienses en un mono verde ¿En qué estaban pensando? En un mono verde Lo que se resiste Persiste Inevitablemente Entonces ¿Cómo hacemos Para controlar la mente? Para relajarla ¿Qué podemos usar? Les tiro una pista ¿Podés respirar en el pasado? ¿Podés respirar en el futuro? Si vos estás Con tu respiración ¿En qué momento estás? Y cuando estás en el presente Tu energía Es mucho más eficiente No estás gastando energía Al divino botón Yo no digo que sea malo Pensar en el futuro Y en el pasado Es una herramienta Maravillosa Que nos dio la naturaleza Poder planificar Poder acordarte De las cosas peligrosas Es nada más que Tenemos esa capacidad Y a veces Se nos detona Entonces ¿Cómo traes la mente Del momento presente? Con la respiración ¿Se animan a hacer una respiración? Bueno Suelten todos los apuntes Las cosas, todo Siéntense un poco En la puntita del asiento Bien Esta respiración Que vamos a hacer Se llama respiración Uyai Uyai quiere decir Victoria No Cambio Porque si no va a ser muy larga Voy a hacer otra Yo soy así Muy improvisado Una se llama Bástrica Bástrica le dicen El cafecito de los yoguis Porque los yoguis No toman café Porque altera tu sistema nervioso Entonces cuando estamos Medio bajo de energía Hacemos Bástrica Les muestro como es Y después les explico Empezás con las manos A la altura de los hombros Cuando inhalás Subís los brazos Y estirás Los dedos Y cuando exhalás Es como que te cortaran Las piolas Y se te caen los brazos De costado Puños cerrados Y le pegas un golpecito A los brazos Es ¿Se entiende? Va de vuelta Para los que Van un poquito más atrás Para los que no tienen la mente En el momento presente Puños a la altura De los hombros Cuando inhalo Subo y estiro Abro los brazos ¡Ay! ¡Qué lindas que se ven Todas las manos de acá! Bien Y Cuando No sé No puedo seguir Se me fue la mente A cualquier lado Bueno Va de vuelta Va de vuelta Puños A los puños A los puños Inhalo Estiro los brazos Exhalo Bajan fuerte Y golpeás Los bolecitos ¿Está? Lo vamos a repetir Diez veces Tratá de no lastimar A tu vecino Con un codazo ¿Eh? Se puede poner uno Un poquito más adelante Y otro un poquito más atrás Estamos listos Si lo enganchas Cerrás los ojos Así estás con lo que te está pasando ¿Eh? Y si no me mirás Hasta que enganchas el ritmo Inhalo normalmente Exhalo Y ahora sí Todos juntos Va Todo por nariz Muy bien Relajen Cierren los ojos Pongan las manos Sobre el regazo Boca cerrada Relájense Lo vamos a repetir Dos veces más Cada vez que lo terminamos Te quedás viendo Qué está pasando Dentro tuyo ¿Está? Y si le pegaste Un codazo al vecino Le pedís perdón En ese momento ¿Listo? Hacemos la segunda ronda Esta va a ser de 15 ¿Eh? Hay un detallecito Que es importante Si estás embarazada La segunda ronda Ya no la hagas Y si tienes alta presión La segunda ronda También mírala afuera ¿Listo? Inhalo y exhalo Normalmente No levanten Y ahora sí Todos juntos Va Y relajo Pongo las manos Con las palmas Allá arriba Sobre el regazo Llevo la tensión Hacia adentro Y me conecto ¿Con qué me está pasando? ¿Cómo siento Latidos del corazón? ¿La respiración? ¿Si siento algo raro En las manos O en los pies? Estén unos segundos Con esa sensación Muy bien Y sin abrir los ojos Ponemos de vuelta Los puños a la altura De los hombros Vamos a hacer La última ronda Sin levantar los brazos Inhala y exhala Normalmente Y ahora sí Todos juntos Va Y descanso Dejo las manos Sobre el regazo Las palmas Apuntan hacia arriba Y me conecto Con lo que pasa Adentro de mi cuerpo Relaja todo el cuerpo Relaja los brazos Los hombros Fíjate cómo te estás sintiendo ¿Qué pasó? Y nos quedamos así Unos segundos Y cuando te sientas Completo Completa Lentamente Puedes abrir los ojos Tenemos un lenguaje universal En el arte de vivir Que es Así No estás muy bien Así Más o menos Y así Te fue bien ¿Cómo le fue? Oh Cuántos días arriba Muy bien Bien Esta respiración Cambia tu energía Muy rápido Si llegan No sé si alguna vez les pasó Pero a veces a las 4 de la tarde Parece que tu día ya Energéticamente fue Entonces si estás en esa situación Sentate en un lugar En lo posible privado Porque estás en el medio de la plaza Y mucha gente Vas a estar cansado Y avergonzado Las dos cosas Y Hacete 3 rondas de básica Y quedate Un ratito así Levanta tu energía Lo que no quiere decir Que te vayas a sentir eufórico No hay que mezclar excitación Con energía alta Vas a estar energético Pero como están ahora Viste que te sentís calmado Pero Bien ¿Les pasa eso? Sí Bien Excelente Bueno Mi tiempo terminó Hasta acá llegamos ¡Aplausos!